¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Acaso soy yo la culpable de todo esto? Y si no soy yo, ¿qué es lo que despierta ese deseo de hacerme tanto daño? No lo sé, pero tengo que aguantar. Estoy sola. Nadie se fija en mí salvo para hacerme daño. Nadie se da cuenta de lo que ocurre. Nadie se da cuenta de las amenazas, de los golpes, de la soledad que siento. Esa soledad que tanto se hace sufrir. Pero ya no siento pena. No siento nada. Pero ¿por qué no grito pidiendo auxilio? No, no puedo. El miedo hace callar mi garganta. Hasta estando lejos de ellos no puedo decir una sola palabra. Quiero estar en mi habitación. Solo ahí me siento segura. No, tengo ilusiones. Se han desvanecido. El miedo no me abandona ni al dormir, ni al comer, ni al entrar al instituto, ni al salir. Pero lo peor es la soledad. Sentirme aislada. Solo en el mundo. Como si mi existencia no importara. Como si fuese invisible para el resto del mundo. Las baldosas tienen el color de la tristeza. Son grises, pero están muy cerca. Ellas son las únicas que pueden ayudarme a terminar con este sufrimiento. No tendré que aguantar más insultos, más golpes, más dolor. Al fin seré libre. Seguro que será algo rápido. Solo un paso hacia el vacío y todo terminará. ¿Pero qué pasará mañana? ¿Alguien preguntará por mí? ¿Alguien llorará por mí? Seguramente no. ¿Alguien llorará por mí? Los que no lo sepáis, os lo digo yo. Soy padre de dos niños. Y la verdad que me preocupa mucho la situación que están viviendo hoy. Muchísimos colegios, muchísimos niños de vuestra edad. Incluso más pequeños. A los cuales ese acoso escolar a un niño de vuestra edad, pues le puede cambiar la vida. Para algunos de vosotros, espero que no para muchos, puede ser una broma, puede ser un juego. Pero para otros se le puede arruinar su infancia. Entonces, bueno, creo que esta campaña, como he leído muchas veces por ahí, está hecha para valientes. Para valientes que no les den miedo enfrentarse a otros que se creen más fuertes. Por acosar a un compañero, por decirle cosas que siente o que piensa que no son reales. Entonces creo que, como decían muchas veces los atléticos, que juntos somos más fuertes. Creo que tenemos que unirnos. Unirnos contra los acosadores, sacarlos de nuestra vida y por qué no aislarlos a ellos. Creo que hay mucha gente como Manuel, como gente que está en vuestros colegios, muy cualificada para ayudaros. Que no os dé miedo acercaros a ellos, preguntarles cualquier duda. Creo que así combatiremos todos esta lacra que está en la sociedad y seguro que entre todos lo conseguimos. Entonces nada, mostraros todo mi apoyo. Estoy para cualquier cosa que necesitéis en estas campañas. Y por qué no hay muchísimas más. Y que como vecino de Boadilla y como ciudadano ejemplar que me considero, pues os doy todo mi apoyo.